Dentro del HTML se utilizan muchísimo las listas, y el concepto de lista no es exactamente igual al que todo el mundo tiene de manera habitual. Las listas en realidad consisten en una forma de organizar los contenidos de una manera más o menos semántica. Quiero decir, todos tenemos el concepto de que una lista consiste en una enumeración de elementos que se están mostrando todos consecutivamente. Por ejemplo, países, y poner España, Francia, Italia, Alemania... Eso sería una lista, correcto. Pero realmente dentro de las páginas web, semánticamente hablando, también podemos entender que las listas tienen que servir para definir enumeraciones de elementos que son del mismo tipo. Por ejemplo, tenemos menús de navegación en prácticamente cualquier página web. Esos menús de navegación aparecen con una serie de enlaces, son todos del mismo tipo. ¿Por qué no entonces ponerlos dentro de una lista? Si yo pongo todos los enlaces que voy a utilizar para la navegación de la web dentro de una misma lista, estoy consiguiendo explicarle al navegador que todos esos son elementos de un mismo tipo. Y entonces, dependiendo del user agent o dependiendo también de los CSS, vamos a tener la información semántica de ese sistema de navegación muy bien planteada. Otra idea diferente, por ejemplo, son los sliders. Un slider es un grupo de fotografías que tienen que aparecer, por ejemplo, consecutivamente. Pero en realidad son todas del mismo estilo, son todo fotos. Bueno, pues entonces también, ¿por qué no ponerlas en una lista? Así está quedando muy clara la estructura de mi HTML. Está quedando claro qué imágenes son las que pertenecen a ese slider, que serán todas las que aparecen en esa lista de fotos. Hay varios tipos de listas. La que más se utiliza, porque sobre todo es la que se suele usar para estos elementos de navegación o para también esos sliders, por poner dos ejemplos, son las listas desordenadas. En las listas desordenadas no se está dando información sobre el orden en el que aparecen los elementos. Simplemente se está explicando que ahí tengo una lista. Punto. Para crear una lista desordenada, utilizaremos la etiqueta ul, un ordered list. Dentro de estas listas desordenadas, igual que más adelante veremos con las listas ordenadas, para añadir elementos se utiliza la etiqueta li. Añadiendo ese elemento, bueno, pues ya vemos que se le da un formateo que es muy especial. De hecho, voy a añadir, copiando y pegando, varios elementos más a esta lista. Elemento 2. Por ejemplo, aquí voy a poner elemento 5. Aquí voy a poner elemento 4. Y en el de abajo voy a poner elemento 3. Estoy intentando indicar de alguna forma que en realidad estos no tienen por qué ir ordenados. Aquí no hay información sobre el orden de aparición de los elementos. Simplemente me indica que es una lista poniendo pequeños puntos delante justo del elemento de lista concreto. Estos elementos podrían ser imágenes, podrían ser divs en los que hubiese toda una serie de cosas. Si aquí escribo lista desordenada, lo voy a hacer para explicar que hay también una tabulación hacia la derecha, que sirve para indicar que esto en concreto es una lista. Lo he puesto además sin ninguna etiqueta adrede para que se vea que esto es algo automático. Quiero decir que la lista ul en sí, seleccionándola lo vemos, me implica que tiene un padding a la derecha para cada uno de sus elementos. Aparte, por supuesto, de ponerle ese punto. Estos elementos de lista tienen otra cosa que también es interesante y es que dentro de cualquiera de esas etiquetas li puedo añadir otras listas. Entonces aquí puedo crear otra lista desordenada y dentro de esa lista desordenada puedo también ir añadiendo elementos. Aquí li y li. Seguiré añadiendo y añadiendo y añadiendo y se observa fácilmente que esa lista metida dentro de la segunda lista vuelve de nuevo a tener un padding interno. O sea, vuelve de nuevo a estar tabulada hacia la derecha para indicarme que ese es un segundo listado diferente del primero. De hecho, aquí puedo poner, por ejemplo, lista anidada. Como vemos, lo trataría distinto. Por cierto, que es muy importante que esto lo ponga fuera del ul, que lo ponga en la etiqueta li. Aquí podemos observarla. Estas listas van a tener, por supuesto, atributos como el identificador o la clase, que serán muy útiles para definir qué elemento es el elemento de navegación, qué comportamiento tiene que tener o qué aspecto va a tener. Pero también tienen otros atributos. Si yo aquí selecciono el atributo type, dentro de él voy a tener unos cuantos valores posibles que son bastante interesantes. Por ejemplo, puedo definir que todos los elementos de una lista desordenada tengan ese atributo type como disk, como disco. Podría hacer también que fuese square, por ejemplo, para que apareciesen como cuadrados. De todas formas, todos estos atributos están desaprobados. No es buena idea utilizarlo porque no dejan de ser elementos propios del aspecto del diseño. Con lo cual, más lógico que eso es aplicar estilos CSS y es que puedo crear una nueva regla para ul y dentro de ese ul pedirle que el list style sea de diferentes tipos. Entonces aquí puedo poner de nuevo disk para que sean todos como un disco. Aquí lo vemos. O en vez de eso, puedo hacer que sean square para que aparezcan como un cuadradito o, por ejemplo, que no tengan ninguno, como por ejemplo, pues none, ninguno. De hecho, también puedo controlar el padding que han de tener. Si hago que el padding left, por ejemplo, sea solamente de 10 píxeles, pues vemos que la lista ha cambiado radicalmente.